Hola, exploradores. Soy Miss Gordon. Espero que hayan tenido un gran fin de semana. Y llegamos a nuestra última semana del semestre. No puedo creerlo, pero aquí estamos. Estamos llegando al tiempo para prepararnos para la segunda semestre con diferentes horarios y planes cuando llegamos a enero. Entonces, a favor de leer con cuidado en nuestras actualizaciones abajo porque hay algunos cambios que vamos a hacer para el horario de toda la escuela cuando llegamos a la escuela en enero. Incluso a nuestras clases de espaciales que van a ser en vivo cuando llegamos en enero porque hemos recibido noticias de las familias que es algo que les echan de menos. Entonces, cuando llegamos en enero, cada uno de los que están en casa aprendiendo virtualmente van a ir a un Google Meets para las clases de especiales también. El horario está abajo también y van a ir a una clase de especiales como a PE durante nueve días. Es como una unidad de PE para seguir lo que estamos haciendo en la escuela para la seguridad de los estudiantes. Y también van a seguir solo un enlace y va a ser más fácil en esta manera. Si tiene preguntas sobre eso, después de leer las actualizaciones abajo, no duden en ponerles en contacto con nosotros. También a causa de que vamos a recibir más estudiantes en la escuela que antes, algunas clases y algunos niveles tienen que cambiar bastante en su manera de recibir instrucción cuando llegamos en enero. Entonces, en estos casos, vamos a ponernos en contacto con ustedes directamente el lunes que viene para compartir toda la información con ustedes. Y después, en la semana que sigue, vamos a seguir compartiendo la información con ustedes desde las maestras hasta ustedes. Si tienen cualquier pregunta sobre eso, estamos aquí para ayudar. También pueden encontrar abajo el enlace para hacer la forma de permiso para recibir su Chromebook nuevo. Y es muy importante que los hacen, aunque si tengan uno en casa, porque recibir uno del distrito es muy importante para los exámenes del distrito y también porque son nuevos y los tenemos para cada uno de ustedes. Espero que tengan una buena semana que viene y hablaremos dentro de poco. Adiós. 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 Gracias.